A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Jueves de la cuarta semana de cuaresma, del Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo del 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quisiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes hicieron alegrarse un instante por su luz, pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ella vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, así sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre, y hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían en mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue el comentario de Jesús después del milagro de la piscina y de la reacción de sus enemigos. Les echa en cara que no quieren ver lo evidente, porque hay testimonios a su favor. Se numera cinco testigos con los que la comunidad cristiana a final del siglo I defendía su fe en Jesús, Juan Bautista, quien como precursor dio testimonio de la verdad, las obras que el mismo Jesús realizó, las que lo validan como enviado del Padre, el Padre que da testimonio de su Hijo, las Escrituras que también dan testimonio de Jesús, y el mismo Moisés que escribió acerca de Jesús, y por todo eso se convierte en acusador de los judíos, porque no creen. Los signos fueron hechos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, lo que importa en la vida no es lo que uno cree, sino lo que uno hace. Es decir, no basta conocer, hay que vivir, no basta la fe, hay que actuar. Siempre que se lee la Sagrada Escritura debemos buscar en ellas el mensaje que Dios tiene para nosotros, en el aquí y en el ahora. Los fariseos habían leído la Escritura, pero no fueron capaces de reconocer a Jesús. No lo reconocieron ni por sus palabras, ni por sus obras, ni por el testimonio que Juan dio de él. No lo reconocieron en el aquí y ahora. Al leer el texto sagrado debemos pensar que Dios nos habla para el momento preciso que estamos viviendo, que la gente que nos rodea y los acontecimientos diarios son parte de esta palabra que se hace profecía y vida en nosotros. Tener fe es creer en la palabra leída con atención y devoción. Es viva y actual, que me interpela bajo las condiciones particulares en las que vivo cada día. Al leer las Escrituras debemos tener la actitud de Jesús. Cuando en la sinagoga, después de leer el texto sagrado, dijo, hoy se ha realizado esta palabra que acaban de oír. Solo inténtalo, verás que es verdad. En esta cuaresma, revivamos nuestra fe en Él, profundicemos en su seguimiento, imitándole en su entrega total por el pueblo. Se trata de aceptar a Cristo para tener parte con Él en la vida. Por eso sentimos la urgencia de la evangelización de nuestros hermanos. Renovemos este compromiso y hagámoslo posible para que todos se enteren de que la salvación está en Jesús y la acepten en sus vidas. Que el Señor los bendiga. Están los ojos de los esclavos, vivos en las manos de sus señores. Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.